¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del pastor de Bergamasco De la ciudad de Italia Una raza muy antigua Con poca información al respecto Vamos a conocer un poco de esta raza Acompáñenme Bueno Pasad de ver Bergamasco Conocemos muy poco sobre la raza Es una raza un poco desconocida Con base en datos históricos No sabemos cómo se originó la raza Pero sí de qué lugar se originó Entonces se originó en la región de Bergamasco En Lombardía, en Italia Entonces es muy curioso Aparte de eso porque Las personas que les gusta o conocen un poco sobre el ciclismo Saben que En la región de Lombardía Se corre una prueba ciclística Llamada El Giro de Lombardía De allá es el pastor Bergamasco Durante mucho tiempo vivió en los Alpes Al norte de Italia Y ya después con el paso del tiempo Se empezó a familiarizar Y a ser un poco más conocida En varias regiones de Italia Y en algunos países vecinos De Países vecinos En Europa Y en los últimos años Ha adquirido un poco más de popularidad En la parte En el continente de América Se han visto Algunos ejemplares Y pues en otras partes del país No es muy conocida No es muy conocida Esta raza Hablando de sus características físicas Tenemos Los perros El macho Mide entre 56 Entre 53 y 56 Centímetros La hembra Está entre 50 y 54 centímetros Altura La cruz El peso está Entre los 35 y 38 Machos 36 36 37 En hembras Más o menos Dentro de las otras características Que encontramos Es el tipo de pelaje Es Un rizo ondulado Viene en dos colores Viene negro Y viene marrón Su pelo es bastante largo En la parte De su cara Es característico Porque le cubre Cubre gran parte De su cara Entre los ojos En algunos casos Cuando el pelo es rizado Color negro Tienen a adquirir Forma de mechones Vienen a veces Con manchas blancas En la parte del pecho Cuando es marrón Tiene a tener Tiene a tener Las manchas Pero de color negro En la parte del pecho Es algo que también Lo caracteriza Es una de las características También Importantes De esta raza Nos vamos a la parte De comportamiento En la parte de comportamiento Encontramos Que es un perro De múltiples oficios O de múltiples funciones Normalmente Es un perro De pastoreo Más que todo Benéticamente Diseñado Para cuidar Y guiar Revanos Si Pero debido a que No es un perro Agresivo Y no muestra Indicios corporales De agresividad También puede ser Utilizado Como un perro Un perro En la parte De entrenamiento Como Guardia y defensa Si hablamos De las disciplinas Del adiestramiento De perros De trabajo Y Tiende a ser También un poco Territorial Si Debido a que No muestra Ningún tipo De De característico Movimiento Físico Que puede ser Considerado Como un perro Agresivo Es ideal Para niños Relaciona muy bien Con todo tipo De niños Otra de las Características Importantes Es que Tiene una buena Relación Y socialización Con cachorros Y otros animales Diferentes A los perros Como pueden ser Datos Aves O animales De granja Entonces Tiene esa característica Muy importante Obviamente Esto Radica Mucho En la socialización Que se le da Al perro Desde cachorro Es un perro De alta energía No tiende A tener Problemas De comportamiento Siempre y cuando Tenga un espacio Donde se pueda Ejercitar Diariamente Si viven Si es del Si es para Apartamentos Si esto Es ideal Para vivir Con niños Siempre Cuando hablamos De apartamentos Pues como es Perro pastor Tenemos que tener En cuenta Que tiene que tener Una rutina De ejercicio Por lo menos Dos Dedicarle dos horas Diarias de ejercicio Físico Al día Dos veces al día Dos horas Es un poco Retraído Y desconfiado Con extraños Pero nunca Muestra Indicios De De agresividad Igual Esto también Radica En su educación De cachorro Dentro de los problemas Dentro de las enfermedades Genéticas Esta raza No presenta Ningún tipo De enfermedad Genética Ni predisposición Genética Como en la mayoría De las razas Pero Es muy importante Estar pendiente De la salud Porque de pronto Puede Adquirir Cualquier enfermedad Dentro De eso En Italia También Un dato curioso Que tiene Es que en Italia Es utilizado Mucho En el deporte Del herdi Que son los perros De pastoreo Eso es lo que Conocemos Más o menos La información Que tenemos Sobre Sobre el pastor De vermagasco Su promedio De vida Está también Entre los 12 Y los 14 años Eso también Depende De la calidad De vida Que uno ve Al perro Bueno No siendo más Esto es lo que Conocemos De esta Raza Cualquier duda De inquietud Que tengan Me lo pueden Dejar en los comentarios Si quieren saber De una raza También me lo pueden Dejar en los comentarios Si les gustó El video Lo pueden Compartir Para ayudarme Al crecimiento Del canal Y si les Gusto También Me pueden Regalar un like Que también Me ayuda Al crecimiento Del canal Y pues Que lo compartan Con familias Y conocidas Que de pronto Quieran conocer Sobre Alguna raza De las que Hemos venido Hablando O de esta raza En particular Y una mención Honorífica A las personas Seguidores Que me han Hecho comentarios Que ni le han Dado me gusta A los videos Muchas gracias Por eso Porque eso Me ha ayudado Al crecimiento Del canal Y de las redes No siendo más Nos vemos En un próximo video Con otra raza Por otra raza Interesante De este grupo Uno Nos vemos En la próxima ocasión Chao Chao